Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy van a conocer una entrevista que tuvimos con la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados hace solo momentos, Carol Cariola, donde entrega sus definiciones respecto al voto obligatorio, si debe ser con o sin sanción, también respecto al alcalde Jadue, además a esta denuncia que ha realizado CIPER respecto del trabajo de asesores de empresas eléctricas, también asesorando la propuesta de solución para regularizar las tarifas en el alza de las cuentas de la electricidad. Eso y mucho más también aborto, por supuesto, punta peuco y más en esta entrevista que realizamos a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es una jornada con muchas informaciones, así es que vamos de inmediato con los titulares. La justicia fijó para el lunes la audiencia en la que se revisará la prisión preventiva que cumple el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Además, esta jornada, el tercer juzgado de garantía de Santiago determinó que el jefe comunal no podrá vender ni traspasar sus bienes tras una solicitud de los querellantes en el caso Farmacias Populares. El subsecretario del Interior pidió una audiencia con el Fiscal Nacional para abordar la situación de los testigos protegidos. Esto luego de que el Ministerio Público descartara que el asesinato de tres personas en Lampa y Ovalle tuviese que ver con el programa de protección. En el encuentro, el Ejecutivo va a manifestar su disposición a colaborar con el ente persecutor. En temas internacionales, una aplastante victoria logró el Partido Laborista en las elecciones parlamentarias celebradas en Reino Unido. Con este resultado, la colectividad va a regresar al poder después de 14 años de gobiernos conservadores y Kerry Stammer se perfila como el próximo primer ministro. Y en el deporte, Crystal Cobrich y su historia logrando la clasificación a París 2024, donde va a disputar sus sextos Juegos Olímpicos. La nadadora chilena ha competido de manera consecutiva desde Atenas 2004. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, comenzamos contándoles que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidió una audiencia con el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar la situación de los testigos protegidos. Esto luego de que el Ministerio Público descartara que tres personas asesinadas en Lampa y Ovalle fuesen parte del programa de protección. Para conocer más sobre este tema, veamos el informe de Daniela González. Habrían sido traídos hasta este lugar y acá ejecutados por parte de, al menos se habla de posiblemente más de un sujeto con armas de fuego. Este fue un caso que causó conmoción. Se trata de un doble asesinato que estaría vinculado al crimen organizado. En primera instancia se creyó que los sujetos asesinados eran testigos protegidos, pero eso fue descartado por la Fiscalía. Yo he pedido a través de la jefa de la visión jurídica del Ministerio del Interior una audiencia con el fiscal nacional quien determina qué persona requiere medidas de protección y qué medidas de protección se le asignan a esa persona es el Ministerio Público. Por lo tanto, la única colaboración que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, es saber si el Ministerio Público requiere colaboración, requiere ayuda, requiere más capacidad para cumplir esa tarea. Hasta ahora nunca hemos tenido un requerimiento de esa naturaleza. Ninguna de estas tres personas tenía la calidad de testigo protegido en el momento de ocurrir los hechos. Insisto, ese comunicado oficial me parece que es suficientemente claro sobre el particular. Las investigaciones, por supuesto, de estos homicidios siguen siendo reservadas. El otro caso que abrió el debate sobre los testigos protegidos fue el asesinato de una mujer venezolana de solo 19 años en Ovalle. La víctima habría entregado datos claves sobre sicariato y el tren de Aragua. Bueno, este es un debate muy interesante. En primer lugar, podríamos señalar que el sistema es absolutamente ineficaz en dar resguardo y protección a un testigo protegido. Por lo tanto, un primer llamado a nuestra clase política, básicamente, es a reformar normas que fueron dictadas hace 20 años. Pero muchos probablemente se preguntan, ¿qué es ser testigo protegido? ¿Cuándo y por qué se puede optar a este beneficio? Las personas que tengan la calidad de víctimas y especialmente las que tengan calidad de testigos, o bien aquellas intervinientes que tengan la calidad de agentes encubiertos, informantes, en esas mismas investigaciones pueden tener una especial calidad de testigo protegido. Esa protección la brinda la ley a través de una serie de numerales en el Código Procesal Penal que implica el cambio de domicilio, el cambio de identidad incluso. En medio de esta situación, el Ejecutivo impulsa el proyecto que fortalece al Ministerio Público para que así este tenga más atribuciones de protección. En 2023, un total de 13.000 testigos recibieron protección por parte del Estado. El ser capaces, como la ley establece, de dar una debida protección a los testigos que participan en un proceso es un tremendo desafío. Nuestro país requiere adaptar no solo la legislación, sino que los recursos dispuestos para dar una adecuada protección a quienes van a ser determinantes en una instancia judicial. El que tiene a su cargo la protección de los testigos en nuestra legislación es el Ministerio Público. Por eso los hemos citado el día lunes para tener un diálogo con ellos de ver cómo en los hechos se está haciendo el manejo de la información, de la confidencialidad de las comunicaciones, porque lo que no es posible es que las personas que van a aportar en investigaciones complejas no tengan la tranquilidad de tener protección. Ser testigo protegido es tener tutela y protección de identidad. Sin embargo, la amenaza del crimen organizado asusta a los testigos y en muchos casos las personas que saben de delitos prefieren callar para evitar consecuencias de grupos criminales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado envió un oficio al presidente Boric, donde solicita la creación formal de un programa nacional de protección a víctimas, testigos, jueces y fiscales. Lo que tenemos es un fondo, es plata que está en la glosa de la ley de presupuesto y la obligación de la Fiscalía de proteger el testimonio, de proteger la declaración y a las personas. Sin embargo, no existe una política pública que permite efectivamente asegurar con una efectividad del 100% a las personas y a lo más sensible de las personas, sus familias. Así han sido varios los casos que han causado impacto. Muchos piden más protección a las víctimas, precisamente como una forma de combatir el crimen organizado. Un enorme incendio afectó dependencias en desuso del Hospital Barros Luco. Cerca a las 7 de la mañana de hoy, personal de bomberos reportó un siniestro al interior del centro asistencial ubicado en la comuna de San Miguel. Según los reportes, el fuego solo alcanzó a un sector deshabitado alejado del área de atención de personas. Sin embargo, el hecho obligó a cortar el tránsito para facilitar el acceso de los equipos de emergencia. Las llamas fueron controladas finalmente a los pocos minutos, pero aún se trabaja en esclarecer el origen de este fuego. Ocurrió un incendio en el sector del Hospital Barros Luco, pero afectó a un sector en demolición que está entregado a una expresa externa al hospital. No afectó a pacientes ni lugares donde se atienda pacientes. No hubo necesidad de evacuación. Por lo mismo, solo se restringió el acceso vehicular al hospital para poder controlar la emergencia. En este momento, el bombero tiene controlado el incendio. Insisto, está trabajando con normalidad el hospital. El acceso peatonal se encuentra habilitado. El 20 para las 7 de la mañana, somos despachados, solicitados a nuestras máquinas, por un fuego en una bodega que estaba en una estructura, digamos, que está en desuso. El fuego ya estaba próximo a su derrumbe, propagándose parte a una bodega de archivos. Eso fue lo que en este momento aconteció y estamos a la espera de que nuestro Departamento de Estudios Técnicos pueda determinar cuál fue la causa inicial del fuego. Se estaba propagando hacia la bodega de archivos del hospital y, bueno, con la cantidad de carros logramos detener todo lo que fue la propagación. Entonces, ya está totalmente controlado. Bueno, y en pocos meses, de hecho, son poquito menos de cuatro, de la elección municipal, la oposición aún está lejos de llegar a acuerdos en candidaturas únicas. Si bien desde Chile Vamos se mostraron disponibles a apoyar la propuesta de los republicanos en Maipú, en el pacto llamado Centro Democrático, descartaron bajar a su postulante, una división en las posiciones que también se ve en otra como una emblemática, como Recoleta. Colomba Eichholz nos informa. Sorpresa generó en la oposición el anuncio que realizó el partido republicano sobre la candidatura del general en retiro de carabineros Enrique Basaletti. La información, que era desconocida para la directiva de Chile Vamos, puso a los partidos en jaque y frente a una difícil decisión, entregar apoyo al conglomerado liderado por Arturo Esquella o mantener su postura negociadora incluso con partidos del centro político. Valoramos enormemente a Enrique Basaletti. Creemos que es una muy buena candidatura para la comuna de Maipú. Lo vamos a resolver dentro del partido, pero lo más probable es que tengamos una muy buena disposición a la candidatura de Basaletti. Disposición que otras colectividades se rehúsan a tener, puesto que han ratificado la candidatura de Alejandra Bustamante para disputar el sillón edilicio que hoy pertenece al oficialismo, decisión que se tomó en medio de la negociación entre los dos partidos que ya mantiene consenso en 127 municipios. Vamos a apoyar a Alejandra Bustamante, que es una abogada, que fue de Ideco, que es una persona de Maipú. Yo creo que también es momento y tiempo de que empecemos a valorar a la gente que vive en las comunas. El republicano legítimamente puede llevar a quien quiera, yo no voy a hablar de las cualidades o de los defectos que puede tener ciertos candidatos y por tanto ellos verán. Análisis al que también se deberán someter para definir una eventual candidatura única en la comuna de Recoleta, tras la arremetida del actual concejal y exmilitante de Renovación Nacional, Felipe Cruz, quien decidió no esperar las definiciones de su sector e inscribirse como independiente, complicando el panorama de negociación entre republicanos y chilevamos. Aquí hay que tener institucionalidad, correr con colores propios no sirve de nada. Yo espero que Felipe Cruz no sea ni quiera ser cómplice de que nos ocurra lo mismo que ocurrió con Jadwe hace 12 años atrás. Situación que hoy se torna similar con dos candidaturas de la oposición que buscan quedarse con la administración de la comuna, una de ellas ya inscrita y la otra con pocas posibilidades de deponerse, lo que eventualmente podría resultar en una dispersión de votos. Nosotros tenemos una candidata que es Ruth Hurtado para Recoleta y nosotros esperamos que ella pueda avanzar y creemos que va a llegar a la papeleta. Ojalá tener un solo candidato por la oposición, nosotros por lo menos estamos trabajando para eso, tenemos una muy buena candidata y esperamos avanzar con eso. La derecha tradicional ya cometió un error hace 12 años en entregar la comuna de Recoleta a Daniel Jado, de cierto, a los comunistas, y yo espero en ese sentir que Felipe pueda reflexionar y llevar un candidato a unidad. Pero lo cierto es que el tiempo no es un aliado, queda menos de un mes para inscribir las candidaturas en el servicio electoral y las tensiones aún no permiten articular lazos de unidad. Mientras el Centro Político y el Partido Republicano completan su listado con nombres competitivos, Chile vamos a una guarda para recibir a dichas directivas en la mesa negociadora. Me tocó en otro momento dirigir negociaciones, esperemos cómo termines. Estos momentos, pero ellos siempre son los más tensos. Yo espero que al final imprima, digamos, o lo que se destaque sea esa voluntad de unidad. Yo lo encuentro indispensable. Es por eso que cada minuto cuenta, desde Chile Vamos, coalición que ya transparentó candidaturas en 283 comunas, llaman a los demás partidos de oposición a anunciar cuanto antes los nombres que pretenden llevar en la papeleta para así zanjar la discusión a tiempo y lograr acuerdos únicos en la mayor cantidad de municipios. Estamos hoy día junto a la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Gusto de saludarte. Igual, ¿qué es lo más relevante de esta cuenta pública que se realiza en el Congreso? Bueno, esta es una cuenta pública que se estableció por ley hace aproximadamente 10 años atrás. Es una cuenta conjunta de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado, donde básicamente damos cuenta el país del trabajo legislativo que hemos venido desarrollando. La cantidad de leyes, fiscalizaciones, las acciones que... Bueno, el Parlamento tiene tres labores, fiscalizar, representar y legislar. Y evidentemente la ciudadanía también tiene derecho a conocer transparentemente qué es lo que se hace en el Congreso Nacional. Todas las instituciones públicas lo hacen y el Congreso antes no lo hacía. Algunos parlamentarios lo hacíamos de manera voluntaria. Que yo todos los años rendía cuenta y rindo cuenta pública con mi equipo, de manera escrita. Pero bueno, hoy día también está esta oportunidad. Así que el próximo miércoles, 10 de julio, vamos a tener nuestra cuenta pública. Viene el Presidente de la República al Congreso Nacional en Valparaíso. Es Congreso pleno. Van ministros, ministras. Bueno, y es algo similar a lo que hace el Presidente de la República, pero en este caso lo hace el Presidente del Senado y la Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a los temas de contingencia. Día uno, sin duda, es el tema del alza en las tarifas eléctricas. Y antes de entrar respecto a la discusión de la solución que queda ampliando por tres, digamos, que pretende dar el gobierno hasta alza en las tarifas, está la última información que entrega Ciper Chile. Ciper Chile denuncia en este artículo, me gustaría, voy a buscar de hecho los autores para citar a los autores como corresponde, pero en este artículo que es de Daniel Mesa, que es un tremendo periodista de más, sostienen que se contrató, comenzó un trabajo prelegislativo entre el gobierno y un grupo de senadores, que es habitual, y que después se le encarga, y dicen que fue idea del ministro Pardo, esa es la versión que tiene Ciper, contratar a dos personas que trabajaban en la empresa, más bien en la consultora Valquiesta, Ramón Galás y Andrés Romero, y que a su vez habían asesorado en innumerables ocasiones, hay una larga lista de empresas del sector eléctrico a las cuales habían asesorado. ¿Para qué? Para pedirles que ayudaran a diseñar el sistema a través del cual se iban a normalizar las tarifas. ¿Qué le parece? Bueno, primero también, al igual que probablemente todo y todas quienes estamos, tú también probablemente, Mónica, conocí esta información hace muy poquitas horas, Ciper dio a conocer este informe. Me parece, bueno, que en principio, por supuesto, que requiere de mayores antecedentes. Creo que es importante que el ministro pueda comentar cuál es la razón por qué se toma la decisión de contratar a una consultora que también trabajaba para las propias eléctricas. Al menos, a lo menos, me parece que esto puede tener inconvenientes respecto de los procedimientos que un gobierno tiene que llevar adelante en la construcción de políticas públicas cuando pueden haber intereses cruzados. Yo creo que es compleja la situación, yo no me quiero precipitar haciendo una opinión, sino que gustaría tener los elementos del ministro también. ¿Pero le parece adecuado que para el diseño de las tarifas que fija el Estado se contrate quienes han trabajado para el sector privado, que es un sector que es regulado por el Estado y el mismo sector eléctrico? Sí, bueno, eso me parece que es lo que llama la atención Ciper finalmente en su nota. Por eso es que creo que evidentemente es una situación compleja que da cuenta de que requiere de mayores antecedentes. Creo que el ministro va a tener que mostrar cuáles son las explicaciones. ¿A primera vista parece apropiado? Bueno, así a primera vista me queda la impresión de que pudieran haber algunos conflictos de interés respecto del vínculo de una empresa, o en este caso una consultora, ¿no? Que asesora a empresas privadas que entregan un servicio y que son regulados por el Estado y que de alguna u otra manera genera asesorías para ambos. Puede ser complejo. Yo creo que es importante que esto se aclare. Insisto en el punto, no me quiero precipitar en hacer una opinión antes de que escuchar todos los antecedentes. Creo que en este caso el ministro Pardo también tendrá que decir cuál es la razón por la que se tomó una decisión de ese tipo. No estoy haciendo un punto crítico sobre que exista trabajo prelegislativo, que es otro de los temas que trae este artículo de Daniel Mesa en Ciper, pero cuando uno lee otra de las cosas que dice Ciper es que en estas reuniones en que participaron los senadores José Luis Castro, Rafael Provence, Luce Benzperger, José Durana, Jaime Quintana, no quisieron dar salvo el senador Castro y el senador Provence, uno del PS y otro del RN, solo ellos quisieron dar cuenta y responder de qué habían tratado estas reuniones. El resto no quiso referirse, el ministerio tampoco, y no existen actas de qué se trató este trabajo prelegislativo. ¿No debiera hacerse siempre con más transparencia, con más apertura, este trabajo prelegislativo? Bueno, el trabajo prelegislativo para llevar adelante un proyecto de ley siempre se hace, respecto de conversaciones, de reuniones que se hacen en el trabajo precisamente para poder ir preparando de alguna u otra manera, de mejor manera, la ley. Sin embargo, yo comparto plenamente contigo, Mónica, de que todo el trabajo prelegislativo tiene que ser transparente, al igual que el trabajo legislativo, por eso es que también en las comisiones cuando hay procesos legislativos se invita a distintas organizaciones, organismos, instituciones públicas y privadas que participan de los debates, que son transmitidos, son públicos y de total conocimiento. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, sobre todo porque en los últimos años hemos tenido situaciones en las cuales se han puesto, lamentablemente, bueno, en duda finalmente la labor que se lleva adelante. Tuvimos el caso de Corpesca, ¿no? A propósito de la ley de pesca, que yo misma soy autora de una ley para anular, hoy día estamos discutiendo una nueva ley de pesca precisamente porque tenemos una ley que tiene problemas de legitimidad a propósito precisamente de una intervención del mundo privado con COIMAS, con recursos que se pagaron a parlamentarios para que votaran de una determinada manera, para que actuaran de una determinada manera, o condenas al respecto de que un senador estuvo preso. Entonces, evidentemente, yo creo que la transparencia siempre es un elemento fundamental. Y más todavía... O sea, entiendo que se haga trabajo prelegislativo pero que quede actas de las reuniones y constancia pública de ellas, que no fue el caso. Debieran buscarse siempre todos los mecanismos. Y si no hay actas, que puedan contar abiertamente qué fue lo que se discutió, qué fue lo que se dijo. Mire, yo creo que acá estamos ante un tema que es delicado. Cuando hablamos de las alzas de las cuentas de la luz para las familias chilenas, estamos hablando de un problema que le toca los bolsillos, la cotidianidad, la economía de las familias que hoy día tienen problemas concretos y que evidentemente tienen preocupación sobre esta situación. Usted criticó y dijo que el ministro Pardo en su momento, cuando usted votó en contra de la estabilización que se realiza, no la del 2019 evidentemente, sino que bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, usted votó en contra y usted dijo que en ese momento no se le entregó toda la información de parte del ministro Pardo. ¿Por qué votó en contra de estabilizar las tarifas? Bueno, yo hice pública mi video, el video donde argumento cuál fue la razón por la cual yo personalmente, en esto no lo digo como presidenta de la Cámara de Diputados o diputadas, yo tengo que... En la Cámara de Diputados se aprobó esta iniciativa, ¿no? Varios parlamentarios votaron a favor, varios votamos en contra, otros se abstuvieron. Esto es parte de la democracia y cada uno tiene derecho a tomar su decisión porque con esto no quiero invalidar quienes tomaron una decisión distinta. ¿Pero por qué? Yo tomé esa decisión en ese momento y así lo expresé públicamente porque creía que la medida que se estaba tomando no cumplía el objetivo que de alguna u otra manera se pretendía cumplir, que era generar una solución de largo y mediano plazo a las familias chilenas en función del alza de las cuentas de la luz. ¿Dostienen que el ministro Pardo no le entregó todos los antecedentes? No, no, a ver, yo quiero ser bien objetiva en esto, Mónica, y que tiene que ver con que yo oficié, hice dos oficios, ¿no? Y es público, salió en medios de comunicación, está en la página web, que esos oficios no fueron respondidos. El propio ministro también así lo ha reconocido y también hemos planteado al gobierno y a todas las instituciones del Estado de que es importante que los oficios se respondan. Yo no, acá no, a mí no me interesa caer en un dime y direte ni en seguir profundizando una polémica si estaba o no estaba porque había parlamentarios que decían, no, nosotros sí tuvimos toda la información, otros que decían quizás nos faltaron elementos. Esto, miren, creo que ahí no está el punto de la discusión, yo creo que el punto de la discusión está en resolver, en encontrar soluciones para las familias chilenas que hoy día están angustiadas por el alza de las cuentas de la luz. Nosotros cuando dimos el debate en la comisión, fue un debate bien arduo, un debate donde se plantearon distintas perspectivas, pero donde además, Mónica, y si tú me da un minuto para decirlo, mira, también hubo una perspectiva que tenía que ver con que una línea de solución era el subsidio, pero acá también hay un problema que es de fondo y que tiene que ver con el valor de las cuentas de la luz. Mira, desde el año 2015, que en Chile se diversificó los mecanismos de generación eléctrica en nuestro país, con una ley que amplió los mecanismos y que hoy día lo que hizo fue finalmente incorporar energías renovables al mercado, de hecho se amplió muchísimo. Desde el año 2015 en adelante, nosotros debimos haber tenido efectos concretos en la baja de las cuentas de la luz de los chilenos porque bajó el precio de la generación, pero ¿por qué no los tuvimos? Porque todavía están vigentes contratos de antes del 2014, entre el 2003 y el 2014, que están vigentes y que son contaminantes caros y que se encuentran vigentes porque son a largo plazo. Esos son los que suben las cuentas de la luz y por eso es que nosotros le hemos planteado al ministro y al gobierno la posibilidad de evaluar el objetivo más de fondo que es encontrar soluciones como, por ejemplo, la renegociación de los contratos. ¿Pero la renegociación de los contratos vigentes? Antiguos, de los contratos que están antes del 2015, que en el fondo son con la antigua ley. ¿Y por qué querrían las empresas renegociarlos? Bueno, porque yo creo que lo importante más que preguntarse por qué querrían las empresas... Digo, porque hay una obligación legal de cumplir ese contrato. Exacto, de ahí hay una obligación legal de cumplir los contratos, pero también hay un interés público de que el Estado de Chile, con el conjunto de los actores que integramos esta sociedad, los privados, los ciudadanos, el Estado, contribuyamos a resolver un problema. O sea, usted dice que las empresas... Pero para entenderla bien, pero un segundito. Usted dice que las empresas debieran allanarse a renegociar los contratos antiguos. Mira, ¿por qué en Chile... ¿Pero eso es lo que me está diciendo? Sí, pero es que quiero argumentar eso. ¿Por qué en nuestro país se congelaron las tarifas en un momento? Porque teníamos una pandemia, porque había una situación social en curso compleja, se congelan las tarifas. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos que enfrentar como país una situación difícil y compleja, todos tenemos que ponernos. Acá no puede ser que los ciudadanos tengan alza en las cuentas de la luz, que el Estado tenga que poner plata en un subsidio y que la industria no ponga nada de su parte. Más todavía cuando antes del 2015 los contratos son fósiles contaminantes. Y hay empresas, y con esto voy a dar un dato, que dicen que están cobrando contratos de precios de carbón, de generación de energías contaminantes, pero que en realidad en sus propias páginas web dicen que ya no están produciendo energía en base a carbón. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo. Y hay otras medidas que han puesto otros parlamentarios, como por ejemplo la posible condonación de los intereses de la deuda, que es una medida que a mí no me parece una locura. Creo que también hay que tratar de buscar otros mecanismos. Y está una mesa técnica que propusimos los propios parlamentarios en curso para poder encontrar soluciones. Y yo espero que así sea, además de las que ya el gobierno ha presentado como el aumento del subsidio, por ejemplo. No van a quedar muchos temas fuera. Sí, claro, pero es que es un tema importante para la gente. Yo creo que es importante que sepan que estamos empujando para resolver los problemas y que esperamos que esto realmente ayude a las familias chilenas. Más allá de todo lo que se puede perfeccionar, que ya he explicado largamente de fondo, al menos en lo inmediato, ¿está de acuerdo con el proyecto planteado por el gobierno? Bueno, el proyecto todavía no ha sido ingresado. No, pero con la idea general. Sí, pero el otro día pudimos conocer algunos de las ideas generales. Obvio que estamos de acuerdo con disminuir la deuda de los electrodependientes, buscar un mecanismo de compra distinto de la energía que reduzca el costo de esta, por supuesto que nos parece bien, y también aumentar el subsidio al triple de lo que hoy día tiene cobertura. O sea, eso no podemos estar en desacuerdo, pero sin embargo creemos que todavía hay que buscar otros mecanismos que complementen y quiero ser insistente en eso porque la mesa técnica está trabajando en ello. Vamos a otros temas de la contingencia. Vamos a ir pasando por varios. Gracias a todos. ¿Cuándo al final esto no termina desprestigiando, por un lado, al Frente Amplio, el sector que lo presenta, pero también un poco al Partido Comunista que se ve como aliado o no, digamos, al sector político me refiero, y a las cámaras de diputadas y diputados, a la labor parlamentaria? Sí, a ver, mire, yo creo que la Cámara de Diputados y Diputadas lleva adelante un trabajo todos los días con mucha disposición, con asesorías legislativas, con equipos parlamentarios, y también con los trabajadores y trabajadoras de la Cámara, pero también con sus parlamentarios y parlamentarias, de mucha dedicación. Yo creo que tratar de desprestigiar la totalidad del trabajo parlamentario... Digo el total, pero que no ayude, me refiero. Claro, pero por una situación en particular creo que no corresponde. Pero además, creo que acá lo de fondo es que nosotros estamos discutiendo una nueva ley de pesca, Mónica, y más allá de la indicación que además fue rechazada, es una indicación... Ya, pero usted la interpretó, primero, ¿a usted la interpretaba esa indicación? Yo no hago parte de la comisión de pesca, sin embargo, la indicación fue rechazada en la comisión, y yo por lo menos creo que si me hubiese tocado votarla, probablemente tampoco la hubiese respaldado, pero por varias razones, no porque no tenga sensibilidad con los animales, o con la protección, ni el maltrato animal, esto hay que ser muy claro, nosotros, yo por lo menos he respaldado, de hecho soy autora de una ley que ahora es ley de la República, que prohíbe la experimentación en animales para el uso de cosméticos, para la generación de cosméticos, cosas de ese tipo. Hoy día hay leyes que protegen, por ejemplo, tú sabes que está prohibido en la pesca utilizar dinamita dentro del mar para otros mecanismos que son invasivos, que son dañinos y que pueden generar controversia, no solamente con la fauna, sino que también con el ecosistema general del mar, los océanos, etcétera. Eso es una cosa, pero esta es una ley que lo que hace básicamente es regular el ejercicio de la pesca y toda la industria de la pesca. Entonces, evidentemente, la discusión que se dio de alguna u otra manera con esta indicación en particular, claro, llevó el debate a otro lado, yo creo que el propio diputado que hizo la indicación hizo una autocrítica al respecto, a propósito de cómo fue planteada, por lo tanto yo trataría de que diéramos por superado el tema, hoy día hay un debate que es más de fondo y que tiene que ver con una nueva ley de pesca para terminar con la ley que actualmente está vigente y que claramente tiene problemas de legitimidad y de vicio, a propósito de cómo fue concebida. Por supuesto, pero ¿a usted le preocupó que se copiaran del informe de Es una pesca por parte, entre otros, del diputado Badilla, 211 indicaciones? Sí. Bueno, hay medidas que se están tomando en la Cámara de Diputados o Diputadas, de hecho la Comisión por mayoría ofició a la Comisión de Ética para que la Comisión de Ética tomara los antecedentes, evaluara las condiciones... ¿Pero usted le preocupó como Presidenta de la Cámara de Diputados? Por supuesto que sí, a mí me preocupa cuando hay procedimientos que son alertados y que de alguna u otra manera pueden significar que tengan algún tipo de intromisión en el proceso autónomo de lo legislativo. ¿Desde una empresa privada que es interesada? Por supuesto, o sea, hemos tenido ya experiencias al respecto. Yo, lo que no puedo hacer es per se hacer una determinación de si aquí hay delito o no hay delito. Yo quiero recordar que lo que pasó con Corpesca es que lo que había era pagos a parlamentarios para que trabajaran en función de un determinado interés. Eso es algo que yo no podría decir que ocurrió, ni mucho menos ni hacer una acusación de ese tipo. Sin embargo, por supuesto que es una alerta y la Comisión lo alertó. Hoy día hay que ponerlos a disposición de la Comisión de Ética. Nosotros estamos, evidentemente, todos los elementos que la Comisión de Ética puede entregar. Es una comisión que trabaja de manera autónoma. Vamos a estar muy atentos a lo que ahí se pueda entregar y, evidentemente, también a las explicaciones que los propios parlamentarios puedan dar al respecto. Pero no me adelantaría a hacer un juicio previo sin tener todos los antecedentes. Un tema que a usted le ha preocupado y le ha preocupado a lo largo de su carrera, no solo parlamentaria, sino que política, y es puntapeuco. Y por eso quiero preguntarle, usted además ha sido muy enfática en otros ámbitos en que se deben cumplir los compromisos que se hacen públicamente, se lo ha dicho a presidentes pasados y se lo ha dicho también a este presidente. Entonces, en un primer término, considerando que en el pasado usted fue a la moneda, de hecho, a manifestar y a criticar a la entonces presidenta Bachelet porque no se podía relativizar el compromiso de cerrar puntapeuco, luego dijo que era un símbolo de impunidad, entre otras cosas. También pidieron la renuncia, no cuando el ministro Campos no cumplió al final del gobierno la orden que había dejado la presidenta Bachelet de cerrar puntapeuco, sino que antes, cuando puso en duda, cuando puso en duda que se fuera a cerrar. Con todo este trayectoria que usted ha tenido, quiero preguntarle, ¿a usted le parece bien lo que dijo el ministro Cordero de que no se cerraba puntapeuco? A ver, yo entendí que el ministro Cordero lo que dijo era que ellos iban a buscar mecanismos para transformar, finalmente, la institución. A mí me parece que lo importante de este debate, Mónica, más allá del mecanismo, si es el cierre inmediato y, por tanto, el cierre físico del espacio o la transformación del penal, porque lo que tenemos que tener claro es que en Chile, en este momento, tenemos cárceles colapsadas y, por lo tanto, necesitamos más penales y no menos, eso es evidente. Pero, por otro lado, también hay un tema que yo sigo sosteniendo y que tiene que ver con que los violadores de derechos humanos en nuestro país no debieran tener privilegios de ningún tipo cuando se trata de los mecanismos carcelarios que utilizan. Y, en este caso, hoy día, puntapeuco, sabemos que es una cárcel especial que está destinada a quienes abusaron, quienes llevaron adelante violaciones a los derechos humanos durante un periodo de nuestro país, y, cierto, que fue la dictadura militar. Y, en ese sentido, obviamente, cuando en algún momento se dio la señal por parte del presidente Piñera, que yo creo que es bien importante recordar cuando el presidente Piñera toma la decisión de cerrar el penal cordillera. Sí, tras la entrevista que le hicimos a Manuel Contreras. Fue muy valioso, ¿no? Que, a propósito de la señal histórica que se daba, de decir, aquí se terminan los privilegios, al menos, para este grupo de presos. Por otro lado, queda puntapeuco todavía, eso la presidenta Bachelet comentó, que ella había dado la instrucción en su gobierno y que no se concretó... ¿Para usted sigue siendo un símbolo de impunidad? ¿Usted en algún momento, incluso, cuando fue a la moneda... Puntapeuco, en sus características, sigue siendo un símbolo de impunidad, sin lugar a duda. Y, por eso, es que creo que lo que no puede seguir ocurriendo es que haya privilegios para los violadores de derechos humanos, porque ahí es donde está el fondo de esta discusión. Más que, insisto, en el punto de si es el lugar físico, porque si ese penal se transforma en algo distinto, que no sea un espacio de privilegio... Por ejemplo, hay personas que han dicho que ahí se transforma en una cárcel de mujeres que tienen que estar muchas veces encarceladas o que tienen hijos o hijas y que tú sabes que hasta un año de edad los niños y niñas están en las cárceles... Hasta los dos años, perdón. Están en las cárceles con sus madres, lamentablemente. Ahora, se ha dicho que eso no se puede porque ayer explicaba en última mirada el ministro Cordero que se abastece con aljibe y, en fin, que está muy lejos de la ciudad. Pero entiendo... Se tendrán que buscar mecanismo. Entiendo la idea. Lo que usted dice es que... Porque, ¿sabés que se lo comento? Se nos va acabando el tiempo. Lo que se debe determinar es el concepto de Puntapeuco como cárcel especial para violadores de derechos humanos. Yo creo que eso es lo que se tiene que terminar y eso significa cerrar Puntapeuco tal y como lo conocemos. Si luego la infraestructura se utiliza para otra cosa, eso es algo distinto. Pero yo, por lo menos, sigo sosteniendo y creo que eso es algo correcto y que en nuestro país tenemos que seguir buscando caminos para la justicia, la verdad, evidentemente, y también para encontrar todos los mecanismos que contribuyan a mejorar las condiciones de reparación de las víctimas. Y yo creo que en eso el Presidente de la República, además, en su cuenta pública, dio cuenta de que hay un compromiso del gobierno de seguir avanzando en los mecanismos de búsqueda, pero al mismo tiempo también en la búsqueda de justicia y fin de la impunidad. Diputada, de hecho, usted dijo en un momento cuando fue junto a la órida ministra Camila Vallejo, fueron a la moneda las dos a exigir el cierre de Puntapeuco. Y usted dijo en un momento que debieran estar en la peor de las condiciones considerando lo que hicieron los reos presos por violación de los derechos humanos. A ver, yo creo que nosotros tenemos que tener igualdad de condiciones en los sistemas carcelarios y un violador de derechos humanos no debiera tener privilegios respecto al resto de los presos de nuestro país. Tenemos cárceles colapsadas, tenemos un problema de seguridad pública que es real y probablemente con las nuevas legislaciones que nosotros mismos hemos ido implementando, hoy día van a haber mejores mecanismos de persecución penal que van a generar condiciones para tener aún más personas que estén delinquiendo en nuestro país, cometiendo delitos, siendo parte del crimen organizado, que van a requerir espacios para poder ser encarcelados. Por lo tanto, que hoy día exista un penal que está destinado a tener condiciones privilegiadas para un grupo de violadores de derechos humanos, me parece que no es consistente con la realidad del país y también es un elemento que evidentemente da cuenta de una acción que durante muchos años las propias organizaciones de derechos humanos han venido planteando y que yo estoy muy de acuerdo con ello, al menos en mi perspectiva personal, creo que no debieran haber cárceles especiales para violadores de derechos humanos como las que existen hoy día en nuestro país. Un par de definiciones breves, ojalá porque se nos va acabando el tiempo. El arzobispo de Santiago en CNN Chile dijo que se equivocaba el presidente, que se equivocaban todos los políticos que apoyaban una ley de aborto sin causales. ¿Qué responde usted? Bueno, el presidente de la República anunció en su cuenta pública que iba a ingresar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley entiendo que va a ingresar a fin de año. El Congreso Nacional tiene facultades autónomas, independiente de cualquier otra institución, de dar un debate y donde cada parlamentario o parlamentaria podrán poner su posición particular sobre esta discusión. Nosotros ya tenemos en Chile la interrupción voluntaria y el embarazo en tres causales. De hecho, lo dice precisamente en el contexto de la incorporación de un nuevo reglamento que perfecciona el mecanismo de uso de lo que hoy día es la objeción de conciencia. Acordémonos de que la objeción de conciencia en algunos lugares se da a nivel total de los médicos de una determinada institución y hay lugares donde hay mujeres que van a hacer uso de una prestación dentro del marco de las tres causales y se encuentran con dificultades para eso. Entonces, lo que garantiza el nuevo reglamento básicamente es la continuidad y la atención. Yo creo que eso es positivo. Es bueno que nosotros perfeccionemos lo que se ha debatido democráticamente. La ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales fue aprobada por el Congreso Nacional. ¿Todo se cree que no es un error básicamente? Yo lo que creo es que el debate democrático no se puede evitar, menos todavía cuando hay distintas posiciones al respecto y cuando el gobierno tiene todo el derecho a presentar proyectos de ley y que esos proyectos sean debatidos y discutidos en el Congreso que es donde corresponde. Diputada, no sé si todos saben, pero usted es matrona. Así es. Entonces, es un tema que obviamente que le interesa, me imagino, como a todo político, política, como a todo hombre o mujer podría interesarle, pero además usted tiene una cercanía especial. Quisiera preguntarle su postura sobre lo siguiente. Obvio que esto tiene que ser un debate y puede que se apruebe como puede que se rechace una ley de aborto sin causales, pero obviamente, nos ha adelantado la ministra Orellana, va a tener un plazo, por eso no se dice un aborto libre, sino que tiene un plazo límite. Quisiera preguntarle, como política, pero también como matrona, más o menos, ¿qué le parece razonable como plazo hasta qué semana poder abortar? No estamos hablando cuando hay riesgo de día a la madre porque es otra situación, pero en general, un aborto sin causales. Este es un debate que se ha dado en distintas partes del mundo, las regulaciones dan cuenta, tú sabes que la OMS ha determinado plazos que están dentro del marco de lo biológico, que tiene que ver con la sobrevida del feto, básicamente, y hay otros plazos que tienen que ver también con las condiciones objetivas de las posibilidades de llevar adelante un aborto con menos riesgo. Y en ese sentido, hasta ahora, por lo menos, las discusiones han tenido distintas variaciones. Yo no tengo todavía una convicción completa respecto del número de semanas. Creo que eso es algo que podemos poner en discusión y me parece que sería relevante. En Chile no hemos tenido esa discusión hasta ahora. De hecho, cuando dimos la discusión del aborto en tres causales, lo que discutimos en relación a las semanas, fundamentalmente en el caso de violación, son 12 semanas, que es lo que hoy día... No, 14, perdón. 14 semanas, que es lo que hoy día está regulado. A mí me queda la impresión que ese fue el contexto de acuerdo que hubo en el Parlamento en su momento, en base a una serie de elementos. Me parecería que quizás... Desarrollo del sistema nervioso también del feto. En relación al sistema nervioso. Por ejemplo, porque tiene que ver con dolor o no dolor también. Claro, tiene que ver con varios factores, desde lo biológico a también las consecuencias físicas que tiene para la madre. Ojo con eso, porque en el fondo, los procedimientos de este tipo tienen distintas complejidades. Entonces, frente a eso, yo también quiero recordar que cuando nosotros hablamos de la interrupción del embarazo en tres causales o en otra causal, fuera de las tres que hoy día están reguladas, siempre hablamos de mujeres que lo hacen no por gusto ni porque deseen llevar adelante una interrupción del embarazo. Las mujeres en general, cuando lo hacen, lo hacen por razones muy complejas donde tienen que tomar una decisión muy difícil. Y bueno, evidentemente, es necesario llevar adelante este debate, así que yo espero que todos y todas estén abiertos a que cuando la discusión se ingrese al Parlamento, nosotros por lo menos, y en mi rol como presidenta de la Cámara, diputado y diputada, vamos a entregar todas las garantías para que todas las posiciones a favor y en contra puedan estar sobre la mesa. Sin caricatura, sin faltas de respeto, pero sí teniendo todas las posiciones y después será la voluntad democrática mayoritaria la que defina. Cerramos con dos definiciones breves, por favor. Lo primero, ¿usted cree que la justicia chilena le puede dar un juicio justo al alcalde, Javier? Bueno, yo represento a la Cámara de Diputados y diputados y nosotros como Cámara y como institución siempre hemos sido muy respetuosos de la autonomía de los poderes del Estado. El Poder Judicial tiene hoy día sus mecanismos, tiene sus formas y por supuesto que nuestro deber hoy día es fortalecer y ayudar a que el Poder Judicial en todas sus acciones lleve adelante las condiciones para que cualquier persona en nuestro país, el alcalde y otros alcaldes y otras personas que están enfrentando procesos judiciales tengan evidentemente todos los recuerdos. ¿Pero usted confía en la justicia chilena? Por supuesto que confío en la justicia chilena. Nosotros tenemos como poder del Estado un rol muy activo en tomar decisiones conjuntas precisamente para poder fortalecer nuestras instituciones. Las instituciones en Chile en general funcionan. Si hay situaciones particulares que puedan estar faltando a las normas, a las leyes o personas o jueces o lo que sea que puedan tener algunas dificultades desde ese punto de vista también están las instituciones para poder resolverla y para poder detectarla. ¿Estamos o no secuestrados por las AFP como dijo la Ministra? A ver, yo creo que evidentemente tenemos un problema en el sistema de pensión en nuestro país. Hay una reforma en curso. Esperamos que se pueda resolver a la brevedad. Las AFP en nuestro país lo que tienen hoy día es el monopolio del sistema de pensiones. No existe un sistema mixto como es lo que se pretende llevar adelante. No tenemos opción los chilenos y chilenas que tenemos... Sí, pero estamos secuestrados en el sentido de que ejercen una presión que nos impide avanzar en cambios o no. Yo entiendo que la Ministra al menos así lo entendí yo lo que planteó es que hoy día tenemos un sistema de pensiones monopólico donde hay una sola opción. No hay más opciones. Lo que está construyendo el Estado de Chile es un proyecto de ley que está en tramitación que busca subir las pensiones, mejorar las condiciones de vida de los adultos y adultas mayores y evidentemente diversificar a un sistema mixto que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos un sistema privado de capitalización individual donde los chilenos y chilenos no tenemos opción. Cuando uno entra al sistema de cotización no puede elegir. Te incorporan a una FP y tú no puedes elegir. Por lo tanto, frente a eso lo que estamos planteando es la necesidad primero de elegir, de poder determinar una posición respecto de dónde pretendo cotizar, de cuáles van a ser los mecanismos de cotización que además hoy día son solo un mecanismo, no hay una herramienta solidaria que permita entregar mejores condiciones para sobre todo quienes están jubilados actualmente y yo creo que son elementos que tenemos que resolver. Por eso es que hay un debate, nosotros ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados, está en el Senado, estamos esperando las resoluciones de ese proceso legislativo y lo que esperamos por sobre todo es que Chile tenga mejores pensiones y ojalá un nuevo sistema de pensiones porque evidentemente el que tenemos no ha dado abasto y las consecuencias están a la vista. Tenemos pensiones de pobreza, las y los adultos mayores viven las consecuencias y eso tenemos que mejorarlo. Para terminar, el voto obligatorio que se está discutiendo fue aprobado pero sin sanción. ¿Qué opina usted? ¿Tiene que tener sanción o no? O sea, bueno, para que el voto efectivamente sea obligatorio evidentemente tiene que tener una sanción. Ahora, la propuesta de la sanción que se hizo a muchos parlamentarios le pareció muy alta, se considera que esto debiera ser algo mucho más accesible, también con todas las flexibilidades de aquellas personas que tienen dificultades para poder participar porque, claro, efectivamente de lo contrario si no se termina transformando en un voto voluntario de facto. Pero bueno, es un debate que está en curso, nosotros acabamos de constituir la mixta a propósito de la votación en dos días, así que esperamos que salgan los mejores resultados de ese proceso legislativo. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Muchas gracias, Mónica, que estén muy bien. Vamos a otras materias y en momentos va a estar disponible por supuesto nuestro sitio web la entrevista a la diputada Carol Cariola. El tercer juzgado de garantía fijó para este lunes la revisión de la prisión preventiva decretada contra Daniel Jaue el 3 de junio pasado. Además, el mismo tribunal decidió que el alcalde de Recoleta no podrá traspasar bienes mientras sea investigado en el caso Farmacias Populares donde se imputan cinco delitos de corrupción. La nota es de Estefanía Bustamante. Liberar a Daniel Jaue de la prisión preventiva que cumple hace un mes es donde están los esfuerzos de su defensa y su círculo más cercano. Quienes hicieron un acto frente a la Corte Suprema luego se enteraron que precisamente la justicia volverá a revisar la medida cautelar del alcalde de Recoleta. Quienes hemos seguido su caso desde la dimensión política jurídica o humana estimamos esta medida cautelar no solo desproporcionada sino aberrante. Este lunes se revisará la medida cautelar que recluyó a Jadwin Capitán Llaver desde el 3 de junio en una audiencia que ocurrirá nueve días antes del plazo límite que tiene el alcalde para salir en libertad o dejar sus funciones según la ley que regula los municipios. Lo que hemos sostenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se revise antes del 18 de julio la norma que dejaba acá ante su cargo y él pueda seguir ejerciendo el cargo de elección popular por el que fue elegido. Claro, porque además de la revisión del tribunal reconocidos abogados pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también se pronuncie sobre el caso del que ya hay voces internacionales. al prefeito Daniel Hadwell que está siendo víctima evidente por haber cometido el solo pecado de facilitar medicamentos. Su gestión al frente de Recoleta es una referencia no solo para Chile sino para el mundo. Los juristas dicen que la cautelar está motivada por razones ocultas de persecución y que si la prisión preventiva se mantiene hasta el 18 de julio se materializará la vulneración definitiva de los derechos de participación política de Hadwell. Lo único que le diría yo es si en otros casos similares se ha aplicado el mismo criterio o no porque en el caso de la prisión preventiva no ha sido así entonces se rompe además la equiparidad en el tratamiento de casos similares. Están presumiendo que si asume el cargo de alcalde él va a seguir cometiendo los mismos delitos por los que se formaliza si eso no es ya un veredicto de que él cometió los delitos por los que ha sido formalizado dígame que es esta jueza decide que hace lugar a la mía cautelar en otra audiencia se acogió la solicitud para resguardar el patrimonio de Daniel Hadwell aunque no exenta de algunos problemas la perdón problema menor al que significará la prohibición que tendrá Hadwell para hacer movimientos en sus bienes avaluados en 548 millones de pesos tras una solicitud de la empresa Best Quality que fue acogida por el tercer juzgado de garantía el patrimonio recoleta algo podrá recuperar en base a las garantías reales que hoy día han quedado resguardadas en virtud de que el señor Hadwell no podrá acelerar actos de contrato sobre sus inmuebles pone el interés general del país por sobre el interés particular del señor Hadwell cuestión que fue durante muchos años al revés en que consisten los bienes de Hadwell un mini cooper de 8 millones de pesos y su domicilio en la reina avaluado en más de 200 millones según su última declaración de patrimonio valor similar a una casa en Huachuraba más un departamento con bodega en Recoleta misma comuna donde se ubica un local comercial del cual es dueño de un 33% después de la notificación en audiencia de la resolución dictada estimamos que esta contiene presupuestos que son errados y además algunos fundamentos que pueden ser considerados incompletos por lo mismo vamos a ejercer los recursos pertinentes a la corte de apelaciones y todos aquellos otros que permitan ir resolviendo este asunto que será de seguro de largo aliento de largo aliento será también la discusión de la prisión preventiva que cumple Daniel Jadwe en Capitán Llaver si esta se mantiene o se cambia por arresto domiciliario total el jefe comunal deberá dejar que el Consejo Municipal de Recoleta elija un alcalde suplente Michelle Bachelet superó a José Antonio Caz en las preferencias presidenciales según la última encuesta la exmandataria consiguió el 9% de las respuestas espontáneas posicionándose así en segundo lugar tras la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei desde el gobierno llamaron a no adelantar la carrera por la moneda veamos los detalles con Valentina Nieto aunque ha mantenido distancia de la política no ha ocurrido lo mismo con sus apariciones públicas la expresidenta Michelle Bachelet estuvo en Talcahuano para la inauguración del rompehielos almirante Biel presencia que marca la exmandataria no solo en actividades también en las encuestas que la posicionan como la segunda presidencial tras Evelyn Matei tienen que preguntarle a la presidenta Bachelet yo nunca he sido proclive a hablar por ella cuando fui presidenta de su fundación no lo hice no lo hago ahora ella es una gran lideresa de nuestro sector liderazgo que se vio reflejado en la última encuesta Criteria si bien ante la pregunta ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Evelyn Matei sigue siendo el primer nombre que surge en las respuestas espontáneas la expresidenta logró desplazar a José Antonio Caste quedándose con un 9% de las preferencias no me voy a pronunciar respecto de eventuales candidaturas resultados de los que el gobierno buscó marcar distancia las ministras Satoa y Vallejo también han figurado dentro de los sondeos sin embargo no con el mismo posicionamiento en su momento habrá definiciones presidenciales que adoptar es muy positivo que existan mujeres tan destacadas como la expresidenta de Chile la ministra Tobá la ministra Vallejo que son valoradas por los ciudadanos pero las definiciones tendrán que adaptarse en su momento en tanto ante el escenario de que la elección fuese este domingo la alcaldesa de Providencia sigue liderando pero Bachelet asciende a un 20% a 5 puntos de distancia de José Antonio Caste figura de la ex jefa de estado que genera consensos no solo dentro del oficialismo también el ADC es un nombre que es bien acogido en el frente amplio en el PC y también en la democracia cristiana de la cual fuimos parte en sus dos gobiernos es un nombre competitivo frente a la derecha en los tres años que llega la otra candidata usando todas las arcas municipales y la maquinaria municipal de Providencia y de otras comunas para hacer campaña la presidenta Bachelet desde su casa le está empezando a pisar los talones y alcanzarla me parece que es algo que habla mucho de las candidaturas y al no despegar las otras candidaturas por ejemplo la de Carolina Toá o la de Camila Vallejo ambas ministras evidentemente se potencia la posibilidad de que ella sea la opción que podría estar mejor aspectada para enfrentar a Belén Materia ahora eso depende de ella sin embargo el futuro de Bachelet también podría estar fuera de Chile su desempeño como alta comisionada de la ONU dejó su nombre posicionado para ocupar un nuevo cargo dentro de la organización la próxima secretaría general le tocaría a América Latina y ella es una muy buena carta recordemos que ocupó un cargo importante también en la estructura de Naciones Unidas a cargo de ONU Mujeres evidentemente que es bastante riesgoso en términos de capital político apostar por una siguiente candidatura presidencial que pareciera ser que no falta nada más que ella lo diga para que se cumpla pero aunque las expectativas están puestas en ella no en pocas ocasiones ha marcado distancia de una nueva carrera presidencial pero los escenarios se podrían cambiar ¿Usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia si fuera ese el caso la necesidad? o sea yo diría que en general cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata he dicho que no yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea nosotros respetamos la decisión de la presidenta Bachelet pero no tenemos ninguna duda que probablemente el día mañana ante una situación extrema que nos toque vivir y vayamos a golpear su puerta yo espero que ella esté disponible Michelle Bachelet ha subido Evelyn Matei la sigue triplicando y evidentemente vamos a ver quizás que esta nueva generación de izquierda que hoy nos gobierna va a desaparecer o tener menos relevancia figura de la expresidenta Michelle Bachelet que resurge en respuesta al contundente posicionamiento de la alcaldesa de Providencia solo el tiempo dirá si es que finalmente decidirá correr por tercera vez en una carrera presidencial malas noticias para aquellos que utilizan la parafina para calefaccionar su hogar este invierno sobre todo los de menos recursos ahí se concentra la cantidad de gente que ocupa este combustible el kerosene subió 40 pesos por litro y todo indica dicen los expertos que también lo podría hacer la próxima semana María Elisa Carrión con el informe ¿y a cuánto lo compró la última vez? a 109 parece que era claro hasta 1130 ahí ya noticias que don Bernardino no quería escuchar pero que lamentablemente le tuvimos que dar ¿va a comprar menos? no, cual no va a ser si no si no me retener la casa es que las bajas temperaturas no ayudan en nada este jueves el kerosene más conocido como parafina subió su valor en torno a 40 pesos por litro una noticia que golpea a aquellos que calefaccionan su hogar con este combustible compramos igual parafina pero antes si yo compraba dos bidones de cinco ahora compro uno y la prendo a rato la prendo a rato que se entibie que se calefaccione y luego la apago después la vuelvo a prender así tratar de hacer durar al máximo este producto con el que no solo calefacciona su hogar también su local en San Miguel y su vecina en tanto prende la estufa solo cuando ya el frío es muy crudo nos cuenta que está lamentablemente acostumbrada a andar muy abrigada dentro de su casa porque la economía tampoco acompaña mucho estoy sin trabajo y malísimo mal olvídese la plata no se hace nada mi hija por Dios así que el anuncio de que su fuente de calefacción superó la barrera de los 1.100 pesos por litro en su barrio la dejó con un sabor amargo son varios los factores que influyeron afuera de nuestras fronteras que hicieron que esta semana la parafina se disparara y que en algunos sectores de la capital su precio ronde los 1.300 pesos por litro se está viendo un aumento en la demanda por calefacción por el lado del tipo de cambio ha subido sobre un 6% durante el último mes y medio y por el lado del petróleo está en los máximos de los últimos dos meses con una perspectiva de que la OPEP va a mantener los recortes de producción hasta el año 2025 por una parte el precio del petróleo que es en cierto modo el factor que determina el precio de la parafina toda vez que la parafina es un derivado del petróleo ha venido aumentando de forma importante en las últimas semanas hoy está en torno a 87 dólares el barril el precio del petróleo un mes atrás estaba a 77 dólares el barril por lo tanto hemos tenido una tendencia al alza tendencia al alza que al menos al analizar sus factores internacionales se ve difícil de revertir es más los expertos señalan que no hay razones para creer que baje en este escenario y en medio de un paquete de medidas que buscaba incrementar beneficios sociales es que este jueves no logró el quórum requerido una partida que buscaba inyectar al fondo de estabilización de precios del petróleo 25 millones de dólares ¿qué significaba esto? eso permitiría bajar el precio del kerosene que hoy día en promedio está en 1.130 pesos en la región metropolitana a un valor de 1.050 pesos si se hubiera aprobado hoy día el proyecto el alza que tuvo la parafina esta semana se habría revertido la próxima semana eso no va a ocurrir desgraciadamente vamos a tener que esperar unos días más pero desgraciadamente esa fue la decisión que tomó una parte de la oposición y bueno esas son las consecuencias concretas nosotros creemos que el ministro la verdad es que falta la verdad en la comisión de hacienda yo pedí que votáramos el día lunes cuando se vencía la discusión inmediata y podría haber tenido bastante más poro que el que tenía hoy día esto es fruto de la improvisación nuevamente de este gobierno que trata de sacar leyes entre gallos y medianoche apurados sin la debida discusión con todo el alza de la parafina ya se concretó y es muy difícil que este escenario cambie la próxima semana quizás lo pueda hacer la siguiente si es que se logra un acuerdo en el congreso y se aprueba la inyección de recursos al fondo de estabilización de precios del petróleo bueno como siempre nos ves a través de las pantallas de cnn chile pero nos escuchas también a través de cnn chile radio y justamente en nuestro sitio web y ahí ven entonces que somos multiplataformas televisión radio un estupendo sitio web también hoy día la fundación BEC defendió se defendieron a raíz de la polémica y dijeron que la mayoría de los chilenos estaba de acuerdo con que reconocer a todos los animales como seres sintientes otros ya han cuestionado aquellas declaraciones diciendo y pidiendo donde se respalda aquello pero además la polémica estaba concentrada en peces y moluscos y en la explicación que además la representante de esta fundación dio defendiendo de hecho su planteamiento en relación a que eran no solo seres sintientes sino peces con personalidades distintas que utilizaban herramientas e incluso podían jugar fútbol existen registros también desde hace más de 10 años de peces utilizando herramientas que eso sí es muy relevante en el contexto evolutivo los peces son seres sintientes y que también la gran mayoría de la población chilena de hecho está de acuerdo según una encuesta que hicimos con Ipsos el año 2023 en reconocer a todos los animales y eso incluye a los peces e incluye a otros animales acuáticos como seres sintientes en las leyes lo que en realidad nosotros fuimos súper claros que esto no iba a afectar en ningún caso por ejemplo la pesca artesanal ni siquiera iba a afectar directamente a la pesca industrial hoy en día pero lo que establecía este principio de reconocimiento de la sintiencia por un lado es poner a Chile en la vanguardia respecto a las leyes porque esto ya se ha también aprobado en otras partes del mundo se trata de uno de los fármacos más virales para adelgazar de acuerdo a un estudio de Harvard la droga base del Osempic y del Wegovi podría causar una ceguera en personas con diabetes sobrepeso u obesidad más detalle de esta investigación en el informe de Camila Somastre desde íconos del espectáculo como Oprah Winfrey Kim Kardashian hasta el magnate Elon Musk son solo algunos de los famosos que se han sumado a la ola de los Osempic para adelgazar medicamento lanzado en 2017 para el tratamiento de la diabetes que ha generado una alerta esto luego de que un estudio observacional de Harvard vinculara la semaglutida droga en la que se basa los Osempic y Wegovi con un potencial riesgo de desarrollar una ceguera poco frecuente y que habitualmente es irreversible la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica esta enfermedad corresponde a una alteración del nervio de la visión en la cual se produce un daño de la parte anterior o cabeza del nervio óptico cuando este está y sale del ojo y que se debe a falta de llegada de sangre la persona despierta en la mañana con una pérdida total o parcial del campo visual la semaglutida es un medicamento que replica la acción de un agonista endógeno que se llama GLP-1 que permite mejorar el control de la glicemia mediante diversos mecanismos entre ellos también controlando los niveles de insulina de esa forma el paciente optimiza todo su funcionamiento y como efecto benéfico viene la disminución en el peso del paciente si bien los expertos de la investigación recalcan que el fármaco no implica un efecto causalidad con la enfermedad la indagación plantea que las personas con diabetes tipo 2 sobrepeso u obesidad serían las afectadas si bien es cierto la causa por qué el paciente que ocupa semaglutida puede aumentar el riesgo de generar esta neuropatía no está claro si se sabe que los pacientes con obesidad con diabetes tienen un mayor riesgo cardiovascular y es este grupo de pacientes el que tiene mayor probabilidad de presentar este tipo de neuropatía no hemos observado casos de esta patología esto es algo que está descrito reciente es un estudio observacional por lo tanto no permite determinar causa efecto medicamento que se ha visto que trae otros efectos asociados tales como aumento de la frecuencia cardíaca vómitos agudización de la neuropatía diabética y el denominado envejecimiento facial en pacientes con diabetes el empeoramiento de la progresión de la retinopatía diabética tiene que ver exclusivamente con el buen control metabólico que se logra con estos medicamentos es decir un control demasiado excesivo y demasiado bueno y rápido si puede empeorar y dañar en forma transitoria la neuropatía y la retinopatía eso ya se sabe y está bien en los pacientes que no presentan diabetes específicamente lo que se ha ido comentando es que pueden presentar lo que se denomina una cara o sem ¿qué significa esto? que básicamente estos pacientes bajan en forma significativa al peso 15 un 20% del peso total y pierden mucha grasa específicamente en la cara lo que le genera una cara un poco más envejecida fármaco que hoy se ha viralizado por solloo en la baja de peso y que tiene sin stock la unidad de 2 miligramos en Chile frente a este hecho las autoridades han recalcado que esta droga no fue creada con fines estéticos y que solo puede ser adquirida bajo receta se venden las farmacias con la presentación de la receta médica prescrita por un profesional habilitado para hacerlo este medicamento debe ser utilizado bajo estricta supervisión médica y la indicación autorizada para el producto en Chile es el tratamiento de la diabetes mielito tipo 2 nuevos antecedentes que se suman a las alteraciones generadas por Ozenpik y que dan cuenta de que una salida rápida para adelgazar como ha sido su utilización en muchos casos podría traer efectos negativos para toda la vida estamos listas para revisar la información internacional junto a Alicia Contreras ¿cómo estás? buenas noches muy bien ¿y tú Mónica? bien también está todo pasando en Reino Unido porque hoy día fueron las elecciones legislativas en Reino Unido y hasta ahora siguen las celebraciones y sigue el conteo de votos ahí vemos la imagen entre los laboristas porque los conservadores están de muerte ahí vemos las imágenes el comando donde está Keir Stammer todavía no lo vemos en pantalla pero él va a ser el próximo primer ministro de Reino Unido porque acá el partido debe ser la esposa ¿no? la puerta pues si no compañera fórmula no sé voy a humiliar esposa obtuvo acá el partido laborista una mayoría aplastante y termina así con 14 años en el poder del partido conservador a las 5 de la tarde supimos ya los primeros resultados de esta encuesta de salida que suele ser bastante cercana a los resultados oficiales se sigue el conteo allá en Reino Unido las mesas cerraron a las 10 de la noche así que a esta hora son cerca de las 2-3 de la mañana todavía no hay resultados oficiales pero de acuerdo a esta encuesta de salida el partido laborista obtuvo 410 escaños de 650 acá obtuvo entonces una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes del Reino Unido obtiene 200 escaños más que en las últimas elecciones por su parte los conservadores el actual primer ministro Rishi Sunak son los grandes perdedores de esta jornada porque obtienen 131 escaños 241 menos que en las últimas elecciones entonces es el gran perdedor Rishi Sunak el actual primer ministro de Reino Unido que se espera que ya mañana presente su renuncia en tercer lugar quedaron los liberales demócratas con 61 escaños es la esposa perdón es la esposa muy bien es la esposa ya busqué la foto es la esposa tenía toda la cara tenía toda la cara toda la cara abogada madre y además descendencia judía se llama Victoria Stammer Rishi Sunak Kier Stammer entonces es el próximo primer ministro de Reino Unido y es un nombre bastante reservado de hecho se dice que él es muy aburrido por así decirlo y tiene un sobrenombre no drama Stammer dicho en el inglés británico sin drama Stammer porque es bastante reservado en comparación por ejemplo a Boris Johnson por ejemplo bueno es que cualquiera al lado de Boris Johnson digamos pero si es cierto Tony Blair tenía un carisma tenía una cosa más de figuración pública obviamente que son liderazgos y se dice distintos y algunos dicen que justamente a pesar de que a veces pueda jugarte en contra en esta ocasión en estos tiempos que vive Reino Unido y después justamente y por contraste con Johnson puede haber sido algo que le jugara claramente a favor ahí está Victoria Stammer entonces la nueva primera dama del Reino Unido ahí tenemos los resultados de la encuesta de salida con los escaños que yo les decía los laboristas obtienen 410 escaños de 650 conservadores 131 la gran derrota los liberales demócratas quedan en tercer lugar con 61 escaños y el reformismo británico Reform UK este partido popular de derecha obtiene 13 asientos que es una victoria importante para ellos porque no tenían presencia en la Cámara de los Comunes y ojo acá con este partido porque se está hablando mucho de que está avanzando la ultraderecha en Europa ya lo veíamos en Francia en Italia y como se explica entonces que acá en el Reino Unido los laboristas la centroizquierda llegue al poder que obtenga la mayoría del gobierno pero acá también hay que considerar que Reform UK este partido de ultraderecha entonces también tiene con un líder bien especial exacto con un líder bien especial tiene también asientos ahora en la Cámara de los Comunes y también se dice que su candidatura puede haber afectado de forma negativa a los conservadores ¿Te puedo dar un dato freak? A ver dale Es que me encanta me encanta el dato freak Lo siento pero es que ya bueno este abogado cierto que es el nuevo primer ministro es defensor de derechos humanos viene de una familia súper modesta se define como de clase obrera y efectivamente cuando tú escarbas un poco en la historia de él es un fabricante de herramientas y de una enfermera pero además se hizo muy famoso en Londres con casos de derechos humanos de alto perfil y tú sabes que él inspiró al personaje Bridget Jones de Mark Dacey le dicen le dicen le dicen el señor Ders Darcy ya por eso porque él inspiró el personaje de Bridget Jones el abogado exactamente entonces este hombre que claro tiene esta otra faceta pero que se hizo muy conocido con casos de alto perfil de derechos humanos y que era todo el contraste con el actual primer ministro de una educación muy privilegiada muy y hasta los 50 años no entró al parlamento no a los 52 recién vamos a ver la nota que preparó Laura Soto con los detalles de esta jornada una victoria como esta era inimaginable hace solo un par de años atrás en Reino Unido con mayoría absoluta de escaños el partido laborista triunfaba en las elecciones generales según adelantaban los sondeos de boca de urna apenas cerraron las mesas así se abren paso a ser los nuevos inquilinos del 10 de Downing Street luego de 14 años de los conservadores en el poder la encuesta a pie de urna es increíble 14 años de caos Tory y por fin hemos salido de él y hemos salido de él con una gran explosión estoy muy satisfecho soy cautelosamente optimista de que vamos a tener un gobierno competente en el futuro eso es todo lo que espero celebración entre los laboristas que posiblemente verán a su líder Keir Starmer convertirse este mismo viernes en el cuarto primer ministro británico en menos de dos años según los sondeos el partido izquierdista habría obtenido 410 escaños versus los 131 de los conservadores lo que le daría una de las victorias más holgadas que han tenido hay que ganarse todos y cada uno de los votos tenemos que salir ahí fuera y defender que el cambio solo se produce si se vota por él imaginen un futuro diferente el viernes por la mañana un gobierno laborista elegido Starmer apuesta por una renovación nacional para cambiar el deteriorado panorama nacional con el que recibirá el cargo un país angustiado por el alto costo de vida y una crisis en el sistema de salud británico las promesas de prosperidad que traería la salida del Reino Unido de la Unión Europea no se han cumplido la promesa principal del Brexit no se cumplió y fuera de eso el costo de la vida está realmente aumentado muchísimo e incluso hay un informe de Naciones Unidas respecto al aumento de la pobreza y del hambre y la desnutrición entre los niños del Reino Unido este es un castigo que las promesas de todos estos primeros ministros no se cumplieron el primer ministro británico estaba consciente de este panorama y apenas vio que la economía indicaba una leve mejora decidió adelantar los comicios en mayo de todas formas las encuestas ya adelantaban la estrepitosa caída de su partido de hecho de confirmarse los escaños podría ser este el peor resultado que los conservadores han tenido en sus casi 200 años de historia no nos rendimos ante los laboristas lucharemos por cada voto comprendo las frustraciones de la gente conmigo con nuestro partido pero digo que la votación de mañana no es una elección intermedia no es un referéndum sobre el pasado es una elección sobre el futuro de nuestro país el reinado de los Tories había llegado así a su fin con promesas incumplidas del Brexit escándalos y una economía que cerró 2023 en recesión esa imagen de Rishi Sunak bajo la lluvia yéndose y entrando a Downing Street es interesante porque fue precisamente cuando él anunció las nuevas elecciones en mayo pasado bajo la lluvia que fue bastante llamativo como lo hizo como una estrategia para poder salvar entonces al partido conservador sin embargo ya vemos que fue una dura derrota para este partido y tenemos mira ahí tenemos las declaraciones del nuevo primer ministro todavía no está formalizado al lado de al otro lado Mónica ahí a tu lado encuentro que se parece no lo voy a decir lo digo o no lo digo lo digo ya lo dijiste es que lo dije aquí en la intimidad del equipo pero se parece a Francisco Saavedra pero con más años con más años con muchos más años Kira Stammer después de esta victoria agradece en sus redes sociales dice a todos los que votaron por nosotros gracias y tenemos preparadas unas gráficas para ver entonces quién es quién en estas figuras importantes en estas elecciones en Reino Unido ahí las tenemos entonces tenemos acá entonces a Rishi Sunak el actual primer ministro de Reino Unido conservador de 44 años fue el primer premier británico indio del país y ojo que también fue uno de los más jóvenes en asumir él fue por ahí va su diversidad porque la verdad es que venía de los colegios y de las crianzas y estaba casado con una mujer riquísima él también una familia de mucho mucho dinero entonces claro seguía siendo parte de esta élite mientras el otro líder puede representar efectivamente la clase trabajadora tal cual en sus orígenes al menos no hoy por hoy digamos Rishi Sunak fue en 2020 canciller de economía designado por Boris Johnson y después en 2022 él renuncia y con esto entonces se precipita la caída de Boris Johnson quien tuvo que renunciar la siguiente figura entonces Keir Starmer que va a ser el próximo primer ministro de Reino Unido líder laborista 61 años y ahí teníamos la información que nos decía su padre era fabricante de herramientas y su mamá enfermera estudió derecho en Leeds y después en Oxford y en 2015 recién es diputado a sus 52 años y ya en 2020 es el líder del partido laborista entonces que ahora va a asumir como primer ministro con una mayoría absoluta de la Cámara de los Comunes un giro de lo que había sido la política de Jeremy Corbyn además hay que decir lo que fue pasando por distintos liderazgos hasta que logra reconvertirse este partido y volver al poder y tenemos esta tercer figura Nigel Farage que ojo cuando hoy día se fue a tomar un helado disfrutando de las elecciones hace poco fue el primero en que apareció celebrando por los resultados él es el líder del partido Reform UK este partido es de derecha popular tiene 60 años de extrema de derecha radical a lo menos sí a lo menos el es rostro del euroescepticismo en Reino Unido impulsó la campaña del Brexit de la salida de Reino Unido de la Unión Europea es hijo de un corredor de bolsa a los 18 años decidió no asistir a la universidad y desde entonces ha estado en varios partidos si bien es un partido importante en el Reino Unido no tenía hasta ahora asientos en la Cámara de los Comunes y ahora logra por lo menos 13 asientos si bien es la cuarta mayoría en Reino Unido de ultraderecha que difiere un poco de lo que está pasando en Francia y en Italia por ejemplo sí es un avance importante de la ultraderecha por ahora en Reino Unido ahora no hay que olvidar también que él tiene varios también puntos negros en su historia porque entre otras cosas él reconoció después que había falseado datos cuando hizo campaña por el Brexit él decía por ejemplo se gasta tanto dinero en seguridad social europea en perjuicio de la interna en fin y mil cosas o en subsidio en fin y la verdad es que después no tenía como respaldar esos datos es bastante polémico esta figura anti-inmigrantes ha tenido comentarios xenófobos incluso así que bien particular esa figura pero hay que ponerle atención porque han ido creciendo en distintas partes tenemos también la última gráfica que preparamos de estas elecciones en Reino Unido para ver quienes han sido los últimos primeros ministros de Reino Unido el último líder laborista que fue primer ministro fue Gordon Brown que estuvo de 2007 a 2010 y su antecesor fue Tony Blair se está comparando el éxito que tuvo Tony Blair en su momento con los resultados de estas elecciones pero aún es muy pronto porque recién en la madrugada vamos a saber los escaños exactos después le siguió David Cameron hasta 2016 con todo este como remodelamiento y enchulamiento de alguna manera y modernización de lo que eran los partidos conservadores post Margaret Thatcher hizo un cambio se veía como un conservadurismo humano le decían como era tratando de traducir los conceptos de cómo se planteaba David Cameron mucho más cercano una familia mostrar su vida familiar él dio un giro o sea cada uno de los que marcan punto o pauta han logrado marcar de alguna manera y dar un giro en sus partidos Cameron entonces da inicio a estos 14 años de los conservadores en el poder después le sigue Teresa May después de esto viene Boris Johnson que fue bastante polémico tuvo que renunciar tuvo polémicas también con esta fiesta que se realizó en medio de la pandemia faltas a la verdad el tema de la pandemia le dio COVID y ahí empezó a creer la gravedad de la pandemia él tuvo que renunciar y ahí Rishi Sunak se intentó postular y no ganó pero asumió Liz Trust que estuvo 45 días en el poder la breve Liz la breve Liz la breve Liz el gobierno más corto estuvo sí cuando pero estuvo estuvo en la muerte de la reina ese era otro dato mira me estás rodando todos mis datos ay pues ya me voy adiós no no Monica ven para acá vuelvo retorno ella fue la última primera ministra nombrada por la reina Isabel dos días antes de morir ah eso no lo sabía viste devuélveme ese dato ya te lo paso te lo presto para el próximo 45 días entonces estuvo Liz hace dos días antes de morir pero no lo sé sí hoy día lo vimos con nuestro productor ejecutivo Nicolás Calleja que nos gusta mucho la realeza ustedes son muy british muy reales y después entonces viene Rishi Sunak 2022-2024 cuatro primeros ministros en los últimos cuatro años entonces en Reino Unido ¿por qué pasó? sí porque Boris Johnson renunció el 7 de julio mira ahí está la imagen de Liz Truss y la reina Isabel más breve que lista sí ya no tiene otra foto ay qué maldad qué pésimo pero estuvo en los funerales sí ahora es bien rápido lo que va a pasar porque renuncia a Rishi Sunak y ya mañana debería entonces estar Stammer en como ya primer ministro lo tiene que nombrar el príncipe el rey Carlos digo más bien claro pues sí 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 rey Carlos y ahora venga aquí a esto que le costó a esto que tuvo que esperar sí que tuvo que esperar harto para no le quites la corona no sí no le quites la corona ahora es súper importante siempre recordar porque ya había un jovencillo que debe estar haciendo las tareas que preguntaba pero cómo no pues si es una monarquía parlamentaria es una democracia pero es una monarquía parlamentaria y por lo tanto tienen que conformar gobierno y para eso tienes que obtener escaños son uninominales además los distritos eligen uno entonces la pelea es a muerte por quien se queda con la representación en el distrito y votación directa el que más votos tiene gana es fácil de entender estas elecciones en Reino Unido a diferencia de otras aquí entonces la imagen en vivo estamos esperando que Stammers hable o no ahí se ve en la esquina la ves está a tu lado ah lo veo ahí mira la cámara ahí está es que le pedí a la gente claro nuestro director le dijo a la gente la BBC porfa acerca que necesitamos mostrar ahí está el nuevo primer ministro de Reino Unido la gente es en el internacional pues por supuesto ahí está ahí lo vemos interesante sí sí mira le encuentras siempre parecido estoy muy lúdica mi tía bueno esas son las elecciones de Reino Unido y pasamos rápidamente no va a ser fácil en todo caso no lo va a tener fácil la situación económica habiendo salido además de la Unión Europea que de hecho ahora ya se están viendo los efectos de haber salido de la Unión Europea no lo va a tener fácil tampoco sí va a poder hacer reformas pero eso es un a ver cuando tú tienes la posibilidad de hacer reformas tienes las mayorías claro es un voto de confianza pero te obliga a tener resultados porque no puedes presentar la excusa de me están bloqueando no y de hecho también se habla mucho de si esto fue un voto a favor de los laboristas o más bien fue un voto de castigo en contra de los conservadores así que hay que ver y ya mañana entonces vamos a tener los resultados oficiales de las elecciones en Reino Unido pero rápidamente queremos pasar y no queremos dejar de lado las elecciones presidenciales en Estados Unidos le estamos haciendo el seguimiento día a día de lo que está ocurriendo y por supuesto la noticia sigue siendo Joe Biden que estamos atentos a sus pasos lo que hará lo que decidirá hoy día es el día de la independencia en Estados Unidos 4 de julio felicitaciones a toda la comunidad residente felicitaciones esperamos que hayan descansado y ahí se ve entonces en la actividad que encabezó junto a la vicepresidenta Kamala Harris junto a su esposa Jill Biden y ahí estuvo se le vio bastante energético saludando a la gente de hecho se le pidió una persona le gritó no te vayas y él dice no miré a ningún lado pero también se conocieron más detalles de la reunión que tuvo Biden con los gobernadores demócratas y ahí les dijo que va a empezar a dormirse antes de las 8 de la no se va a dormir temprano y va a dejar de hacer eventos después de las 8 de la noche ahí entonces también estamos constantemente viendo los siguientes pasos que va a hacer Joe Biden quien ha dicho que no se va a retirar pero también estamos atentos porque mañana es la primera entrevista a la cadena ABC a ver qué dirá la primera entrevista televisada de Joe Biden después de este debate presidencial veremos veremos pero ya hay más congresistas que han dicho que se tiene que estaba buscando uno de los tuits pero básicamente hay más congresistas que dicen que se tiene que ir él sigue intentando recaudar fondos también demostrarse energético pero la verdad es que las dudas siguen instaladas probablemente el 4 de julio no era un buen momento para aquello pero sabe que en otra de las cosas que han presentado decía una más o dos más como el debate y fin y ya Michelle Obama está saliendo en las encuestas ojo sí pero sabes que es lo que conversamos con Andrea Spellman y creo que tiene un buen punto en aquello en conexión global prime él decía Michelle Obama es súper conocida pero es una mujer vista por el votante como muy progresista entonces eso puede ser algo que le dificulte avanzar hacia el centro o ganar en estados de estos swing states los que son campos de batalla que no son marcados ni demócratas ni republicanos sino que van cambiando en cada elección y en eso necesitas a alguien que pueda ganarle necesariamente a Donald Trump hasta ahora hasta ahora yo no digo que sea así en las encuestas de las posibilidades que se han medido es Kamala Harris la vicepresidenta la que tiene las mejores posibilidades pero siempre perdiendo en el tratado ya se acabó se acabó nos vamos entonces a la pausa doña Alicia y volvemos con más a CNN Prime volvemos para contarles que desde 2018 vienen en aumento los ataques por parte de lobos marinos a cisnes de cuello negro todo esto en la región de los ríos llegando ahora una cifra récord este año la causa de esta alza podría estar directamente relacionada con el accionar humano Cristian Soto nos cuenta la presencia de lobos marinos en la costanera de Valdivia ha traído momentos curiosos pero también preocupantes el movimiento de estos mamíferos en la zona los ha llevado a sectores donde habitan los cisnes de cuello negro lo que tan solo en este año ha dejado un saldo de 139 aves fallecidas durante los primeros años de la depredación por lobos la mayor parte de las carcasas es decir los restos que quedan después de que los cisnes son devorados por los lobos ocurrían en la parte sur y medio de la humedad durante los últimos años el último par de años hemos encontrado carcasas básicamente en todo el humedad una posible explicación de este problema es que en el invierno los niveles de agua suben lo que permite a los lobos llegar a lugares a los que no alcanzan en el resto de las estaciones otra tiene relación al accionar humano tiene relación con la oferta alimentaria que tienen los lobos marinos en el mercado fluvial de Valdez durante el invierno hay menos puestos que están vendiendo pescados y por lo tanto hay menor descarte de restos de pescado al río y por lo tanto menor oferta alimentaria para los lobos en esa área en ese momento entonces los lobos se desplazan al humedad donde la oferta alimentaria es el cisne de cuello negro esta interacción está dada porque los lobos están ocupando un espacio de río donde naturalmente sería poco frecuente encontrarlos se estima que la población de cisnes de cuello negro en el río calle calle bordea los 6.000 ejemplares por lo que a esta nueva causa de decesos se suman otras como la presencia de especies invasoras perros asilvestrados e incluso la crisis climática se añade a una serie de otras amenazas que hace 20 30 años no existían en particular el visón y todo lo que ocurrió con la megasequía que evidentemente hizo que las poblaciones se movieran mucho dentro del cono sur de Sudamérica ambas especies están protegidas lo que dificulta medidas de mitigación aún así autoridades trabajan en alternativas de resguardo sobre todo en este tipo de situaciones acaba de pasar un lobo pasó y votó el puesto completo de una colega y ahí se requieren hacer distintas intervenciones con el fin de cambiar o modificar a futuro el comportamiento no solo de los lobos sino que también de nuestra comunidad con los lobos por cuanto sabemos que son lobos principalmente juveniles los que suben por el río cruce y atacan a los cines de cuello negro y hay que monitorear esa situación hay dos elementos importantes a destacar el primero la necesidad de tener un diagnóstico sensal y de comportamiento de los lobos marinos como también un robustecimiento de más equipo de guardaparques para sostener las condiciones de nuestro santuario medidas que esperan ayudar a frenar la cantidad de ataques de lobos marinos que se suman a la sequía la contaminación del agua enfermedades como la gripe aviar y la caza como factores de amenaza para los cisnes de cuello negro especie emblemática de la región de los ríos termina CNN Prime viene CNN Tiempo y por supuesto como cada día jueves es noche de CNN íntimo así que Matilde Burgos nos sorprende con una entrevista humana profunda en esta ocasión junto a Delfina Guzmán ¿tenemos un adelanto o no tenemos todavía? tenemos un adelanto pues como cada jueves miren esta es una palabra que yo aprendí desde cuando me incestí la palabra libertad hacer lo que uno quiere hacer esa palabra que estaba negada en toda la educación que me dio mi familia y la clase bajo la cual yo me decía el sentirte con derecho a hacer lo que tú quieres y lo que tú sientes que tienes que hacer imperdible entonces Delfina Guzmán hoy en CNN íntimo y después de CNN íntimo como cada noche es noche de última mirada junto a Fernando pausa Fernando ahí lo veo ¿a quién tienen? ahí me está sanando ¿a quién es la Marisa del hogar de Cristo? Marisa del Roble del hogar de Cristo ya así es que es súper interesante ¿la conoces? sí pues así que no no se lo pueden perder porque hay muchos temas que tratar con ella va a hablar sobre la campaña del adulto mayor entre otros temas junto a Fernando Pausa en última mirada ah exactamente tal cual me dice Fernando que justamente además en el contexto del tema de las pensiones de las personas que no tienen ningún tipo de ingreso también cómo se va viviendo eso también en el mundo de la pobreza no se lo pierdan si es que estupenda la programación de hoy día como siempre en CNN Chile y nos despedimos entonces jueves 4 de julio así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches